¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Jájá! En la feria de Cepillín me encontré un acordeón ¡Bum! ¡Bum! El acordeón Chiquitín, chiquitín en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una guitarra ¡Tara! ¡Tara! La guitarra ¡Bum! ¡Bum! El acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una trompeta ¡Tú! ¡Tú! La trompeta ¡Tara! ¡Tara! La guitarra ¡Bum! ¡Bum! El acordeón Chiquitín, chiquitín en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una batería ¡Tara! ¡Tara! La batería ¡Tú! ¡Tú! La trompeta ¡Tara! 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 La guitarra ¡Bum! ¡Bum! El acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré un lindo piano ¡Tú! ¡Tara! ¡Tara! La batería ¡Tú! ¡Tú! La trompeta ¡Tara! ¡Tara! La guitarra ¡Bum! ¡Bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré un acordeón ¡Bum! 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 El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una guitarra ¡Tara! ¡Tara! La guitarra ¡Bum! ¡Bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una trompeta ¡Tú! ¡Tú! La trompeta ¡Tara! ¡Tara! La guitarra ¡Bum! ¡Bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una batería ¡Tara! ¡Tara! La batería ¡Tú! ¡Tú! La trompeta ¡Tara! ¡Tara! La quitas ¡Bum! ¡Bum! El acordeón ¡Chiquitín! ¿Cómo se siente usted en el día de cumpleaños de su princesa? Que es el primer añito, una bendición total ¿Usted cómo se siente? Muy feliz de poderle celebrar el primer cumpleaños a mi hija Y gracias a todos los que están presentes ¡Amén! Un aplauso para el aplauso Muy fuerte, muy bien ¿Cómo se siente usted en el día de cumpleaños de su princesa? Muy feliz Emocionada, contenta, bendecida sobre todo, ¿verdad que sí? Muy bendecida por usted nuestro hermoso regalo Por mi princesa, la primera verdad ¡Amén! Un aplauso para el aplauso muy fuerte ¡Explendente! ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! En la feria de Cepillín En la feria de Cepillín Me encontré un lindo piano ¡Plin, plin! El lindo piano ¡Tra! ¡Tra! La batería ¡Tú! ¡Tú! La trompeta ¡Tara! ¡Tara! ¡La guitarra! ¡Bum! ¡Bum! El acordeón! ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! En la feria de Cepillín ¡Yeeehaw! ¡La línea de CMP! ¡Aaaah!